Hola, hola. Hoy vamos a hacer unos profiteroles, los cuales los vamos a rellenar de nata y lo mismo le echamos por encima el chocolate. Pero desde el principio vamos a hacer profiteroles. Os diré que lleva un vasito entero de agua, ¿vale? 125 gramos de mantequilla, una pizquita de sal, 250 gramos de harina y 5 huevos. Y vamos a empezar a ir echando las cositas poco a poco en el recipiente que tenemos aquí preparado, ¿lo veis? Para ir diluyéndolo todo. Bueno, como veis vamos a echar primero el agua. Y cuando el agua esté totalmente caliente, entonces echaremos la mantequilla, ¿vale? Venga, voy a ponerlo para que se ponga más fuerte. Ahora voy a pesar la mantequilla. Bueno, ya hemos echado los 125, me he pasado un poquito, dos gramos, ¿verdad? 130 gramos de mantequilla. Cuando el agua esté caliente la echaremos ahí, ¿vale? Ahora vamos a echar los 250 gramos de harina en este recipiente. A ver. Mira, justito, 250 gramos de harina, para luego mezclarlo también. Pues bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, pues el agua ya está casi caliente, vamos a ver si cae la mantequilla, si no... ¡Ay! Cayó estupendamente. La vamos a menear con una cuchara, ¿vale? Así, para que se vaya disolviendo, ¿lo veis? Bueno, pues voy a seguir meneando hasta que se disuelva totalmente, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a echar la harina con cuidadito y luego hay que menearla muy rápido para que se vaya mezclando toda bien, ¿vale? Bueno, pues hay que menearla con cuidadito. Cuando la tenga totalmente mezclada ya os la enseño, ¿vale? Mirad cómo va mezclándose, ¿lo veis? Pero le falta un poquito todavía, ¿vale? Voy a seguir mezclando, pero ya quitada del fuego, ¿vale? La quitamos del fuego y mezclamos sin fuego. Vamos a echarle la pizquita de sal. Ya está. Y vamos a seguir meneando. El mezcladito está ahora. Espera, que aguante el cazo por algún lado. Así. ¿Lo veis? Ahora le vamos a echar los huevos. ¿Lo veis? Que los tengo aquí, los huevos. Vamos a ir echándole los huevos. Ahora, cuando los tenga echados, los huevos ya os los enseño, ¿vale? Tenemos tres huevos echados. Vamos a menearlos y mezclarlos bien y luego seguimos añadiendo los que quedan, ¿vale? De momento vamos a mezclar estos bien. Es que mezcladito que está. Voy a intentar echarle el cuarto y el quinto. A ver si puedo hacerlo a la vez. Uno. Muy bien. Ahora el otro. Genial. Bueno, pues voy a seguir mezclando y ahora ya os lo enseñaré que está donde esté totalmente la masa hecha para meterle en la manga pastelera, ¿vale? Consiste en menear, menear hasta que se haga toda una especie de crema, ¿vale? Cuesta un poquito de trabajo, pero hay que hacerlo así. Menear y menear hasta que se haga una crema para echarle en la manga pastelera. Pues la masa ya está preparada, ahora voy a llenar la manga pastelera. Y ahora cuando la tenga llena os la enseñaré. Bueno, pues ya tengo la manga pastelera llena y ahora vamos a intentar echar aquí, mirad. Pequeñito, no muy gordo, porque luego se van bufando ellos solos. Con una mano sola ya sabéis que cuesta mucho. Hacerlo lo más redondos que se pueda, ¿vale? Bueno, bien que está llena la llanta y cuando la tenga llena ya os la enseño, ¿vale? Bueno, pues mirad, todo esto he preparado. Voy a meterlo ya al horno a ver qué es lo que me sale. Bueno, unos poquitos más, los cuales también los vamos a meter al horno a ver qué pasa. Un segundo. A lo mejor, a eso le están tomando formita. Se van a salir un poco aplastados, pero bueno, vale. En el experimento está bien. Mirad, ya están tirando para arriba. ¿Lo veis qué formica para arriba tiran más chula? Que parecen bonitas. Pues esto va a ser una maravilla. Nos vas a salir estupendo, estupendo. Bueno, pues aquí están los primeros profiteroles terminados. Han salido bastante bien. Hay que dejarlo a que se enfríe para luego pegarle el corte y rellenarlo, ¿vale? Pero están bastante bien. Estupendo. Bueno, los siguientes también están fuera. Mirad. Los primeros me han salido más bonitos, para mi punto de vista. Y estos han salido así más doraditos. Todavía me quedan unos poquitos más. Ahora los enseñaré cuando los tenga ya todos fuera. Bueno, pues ya están todos terminados. ¿Los veis? Vamos a dejarlos que se enfríen. Y profiteroles terminados. A ver si hacemos una foto bonita. Pues ya sabéis, suscribirse a mi canal de YouTube o de Facebook. Bueno, pues ya habéis visto cómo se hacen los profiteroles. Ahora os los voy a rellenar de nata. Profiteroles rellenos de nata. ¿Qué os parece? ¿Bien? Venga, os voy a enseñaros los ingredientes para la nata. Mirad, vamos a usar nata para montar y azúcar glass. ¿Vale? Tenemos aquí la maquinita preparada. Bueno, pues voy a abrir el bote para echarlo a la maquinita. Un segundo, por favor. Bueno, pues ya tenemos la nata preparada para ir echándola. ¿Vale? Un segundo, que si no, no puedo echarla con las dos manos. Necesito. Ya he echado una parte, pero me queda esta y tengo que seguir echándola. Ahora la he echado. Bueno, pues ya está toda la nata echada. Ahora vamos a poner la aspa. Eso, ¿eh? Esta tapadera para que no salpique. Y a velocidad 6. A que se nos monte. Cuando esté casi montada ya os la enseñaré, ¿vale? Es que ya está tomando su formita. Ahora le echamos la cucharada. Una. Dos. Y tres cucharaditas, ¿vale? Ya la nata casi está. Casi, casi está ya. Vamos a pararla. Uy, huele riquísima. Qué dura que se ha puesto. Casi está dura, que no cae para abajo ni una chispa siquiera. Ahora voy a darle con la espátula. La nata preparada. Ahora vamos a abrir los profiteroles para poder echarle la nata. Lo mejor es abrirlos con el cuchillo, ¿lo veis? Se dejan así. Voy a probar si puedo hacerlos con una mano. A ver, aguanto con uno y grabo con la otra, ¿ves? No se puede. Bueno, los vamos abriendo uno a uno, ¿veis? Y luego con la manga pastelera le vamos a ir metiendo la crema. Tengo varias mangas pasteleras y muchos pitorritos de estos, ¿no? Voy a usar este. Que es uno de los más chiquititos que tengo. A ver si se pone bien. Ahora. Y a echarle la nata. Voy a empezar. Todos abiertos, ¿veis? Todos abiertos. Ahora toca rellenarlos con la nata. La cual vamos a echar en la manga pastelera. Bueno, os voy a enseñar cómo relleno yo los profiteroles. Los abro así un poquito, ¿lo veis? Y le aprieto bastante a la nata. Y mirad, llenos. Otro más. Con lo mismo. Lleno de nata. ¿Veis? Qué fáciles son de llenar. Bueno, pues voy a seguir a hacerlos todos. Ya os lo enseño todos llenos. Para que veáis cómo se me queda terminado, ¿vale? Bueno. Voy a seguir. Para que los veáis ya. Todos totalmente terminados, ¿vale? En cuanto los tenga todos terminados, os lo enseño todos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todos los profiteroles llenos. Mirad qué pintaza tienen todos con su nata. Y sin miedo, ¿eh? Natas sin miedo. Aquí quedan unos poquitos más. Bueno, pues profiteroles con nata. Ricos y muy sabrosos. Y muy fáciles de hacer como habéis visto. Espero que os animéis y hagáis vosotros también. Suscribirse a mi canal de YouTube, que me podéis encontrar por Sevis Bolea Martínez. O en Facebook, en Sevis Bolea Martínez, que tengo un grupo en el cual se llama Cocinando con Sevis Platos Fáciles. ¿Vale? Feliz tarde. Que disfrutéis del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!